Varias sorpresas nos dejó el Ubisoft Forward de este jueves. Además les contamos todo lo que trae la segunda parte del DC Fandom. Yo soy Illich y estas son las noticias del Universo 9. El regreso de Scott Pilgrim, Prince of Persia y mucho más pudimos ver este jueves en el Ubisoft Forward. El evento partió presentándonos a fondo Immortals Fenyx Rising. El juego que originalmente era llamado Gods and Monsters mostró su jugabilidad, personajes y hermosa ambientación. Con algunas reminiscencias de Breath of the Wild pero con su propio encanto. Un juego de mundo abierto con mucha acción ambientado en la mitología griega. Este será definitivamente una adición a nuestra biblioteca. El juego llegará este 3 de diciembre a consolas y PC incluyendo el servicio Stadia. Lo siguiente que se nos presentó fue el remake de Prince of Persia Sons of Time. Una actualización con mecánicas mejoradas y mejor aspecto para este clásico y querido juego. Uno de los siguientes anuncios fue la Copa Mundial de Rainbow Six Siege para el 2021. Además de confirmar que su upgrade a la nueva generación de consolas no tendrá costo para quienes ya posean el juego. Esta versión mejorada funcionará a 4K y a 120 FPS. Pero uno de los anuncios que se robó la tarde fue el regreso del juego Scott Pilgrim vs The World. En una versión llamada Complete Edition, un juego que había desaparecido de las tiendas online y que muchos esperaban su regreso. Esta edición incluirá los DLC de Knives Shaw y Wallace Wells. El juego regresa justo para los 10 años de su primera aparición y estará disponible para finales de este año para PC y consolas. A continuación vimos Watch Dogs Legion, que nuevamente lució su particular característica en que podrás reclutar a cualquier persona en la ciudad para que se una a tu causa. Todos con características particulares. A esto se suma la inclusión en el juego de una misión especial con Aiden Pierce, el protagonista del Watch Dogs original. Y si bien no fue parte del show mismo, luego nos enteramos que el youtuber El Rubius también tendrá su propio personaje en el juego. Ok, y para terminar vimos Riders Republic, un multiplayer masivo enfocado en los deportes extremos. Podrás probar una enorme variedad de vehículos y ambientes en los que tendrás una gran cantidad de opciones y actividades para experimentar una nueva forma de aproximación para los deportes extremos. Interesantes juegos y clásicos que vuelven en este Ubisoft Forward, que tuvo un poco de todo. Este sábado llega la segunda parte del DC Fandom, así que aquí les tenemos un resumen con lo más interesante de este evento. Si bien todo lo que tenía que ver con el mundo del cine ya tuvo su momento en este evento de DC, aún queda mucho por ver de parte de este universo de superhéroes. El sábado el evento comenzará a las 2 de la tarde de Chile, con distintos canales que visitar, incluyendo el Hall of Heroes, que revivirá lo que vimos en la primera parte. En cuanto a las novedades, habrá paneles dedicados a lo que está pasando y lo que está por venir en el mundo de los cómics, como Batman The Joker War, Batman The Three Jokers, una conversación acerca de DCs, y otra en que nos hablarán de lo nuevo del mundo de Watchmen, Rortzak. Además de esto, habrá paneles de todas sus series de televisión, como Black Lightning, Titans, Batwoman, The Flash, la nueva Superman & Lois y mucho más. También encontraremos paneles de diversas partes del mundo compartiendo su amor por DC. En nuestro caso es Latinoamérica celebra DC, y tendrá la participación del destacado dibujante chileno Amankaina Huelpán y de Pedro Pascal, quien interpreta al villano en la película Wonder Woman 84, entre mucho más talento sudamericano. Hay mucho, mucho más contenido que podrán ver este sábado a partir de las 2 de la tarde de Chile en www.dcfandom.com Recuerden que si quieren conseguir una bolera como esta o muchas otras, pueden hacerlo en Kaiju Serigrafías, PopGames.cl y Caleuche Hobbies. Tienen muchos diseños para elegir. También recuerden que la tienda Caleuche Hobbies volverá a abrir sus puertas a principios de noviembre. Así que prepárense a conseguir las mejores poleras, juegos de mesa y coleccionables, en el caracol de Ñuñoa, local 61A. Y eso es todo por hoy. Díganme, ¿cuál fue el anuncio de Ubisoft que fue su favorito? ¿Y qué esperan ver en la segunda parte del DC Fandom? Déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y denos un like si les gusta nuestro contenido. Yo soy Illich y estas fueron las noticias del Universo 9. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!